Bueno pues aquí estamos en menos de real en las cámaras del compa Paco, en el audio del compa Edgar Cien vías antres compa Juanito, echa el chubalox Mi conservidas me alcanza para alcanzar el perdón Pero esto es una venganza y yo soy el vengador Efectivo de los antracs yo pongo la solución Hay muertos que no hacen ruido y es más grande su pena Y los que están mal conmigo sueltan la lengua además Nomás se hacen de palabras, no se animan a llegar Pero no es mala la muerte Cuando se lleva quien debe, ya saben que debo a varias Nomás me pelan los dientes Entre sangre y calavera 5-7 se defiende Ando entre los veintitantos Por abajo de los treinta Años de buena experiencia Me enseñaron la destreza Cien vidas llevo en mi cuenta Es el arete de la guerra Pasado cruel y violento La historia así se mantiene Y mi futuro es incierto Pero seguro es la muerte Hago y de eso hago a mi modo Soy el que soy el presente Pero no es mala la muerte Cuando se lleva quien debe Cuando se lleva quien debe, ya saben que debo a varias Nomás me pelan los dientes Ni con cien vidas Me alcanza pa' quitarme este pendiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!